Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy te enseño como conseguir unos bonitos cake pops y helados de pastel y como exponerlos para tu candíbar casero utilizando una simple caja de zapatos. Vamos, que más bonito y más económico imposible. Añade 500 gramos de chocolate negro para fundir y 500 mililitros de nata vegetal previamente calentada. Importante que esté muy caliente pero que no llegue a hervir. Mezcla bien hasta que se derrita el chocolate por completo. Ahora le añades restos de bizcocho roto en trocitos muy fino. A esta mezcla se le puede añadir también galletas trituradas o cupcakes por si te sobra alguno y lo quieres aprovechar y convertir en un rico helado de cucurucho. Cuando lo tengas bien mezclado y uniforme lo apartas por ahora pero no lo guardes en la nevera. Ahora coges una caja de zapatos. Mi caja de zapatos tiene los agujeros previamente hechos. Son 12 círculos de 6 centímetros de diámetro cada uno. Envuelve la caja en papel de regalo, el color a tu elección y lo pegas con cinta de dos caras. Después de envolver la caja, marcas y cortas con unas tijeras en forma de cruz donde está cada agujero y pinchas los 12 conos de helado. Con la ayuda de una cuchara, rellenas los conos de helado con la mezcla de bizcocho y chocolate. Ahora forma unas bolas medianas y las pegas al cono de helado. Te comento que esta es la tercera parte de una serie de 5 vídeos en la que elaboramos 5 recetas fáciles las cuales te servirán para montar un sencillo y muy económico candibar casero. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las recetas. Forma también unas bolitas pequeñas para los cake pops Aquí envuelvo en papel amarillo un cuadrado de corcho o poliéstereno de 15 x 15 centímetros Derite en el microondas o al baño María 350 gramos de chocolate blanco y le añades 2 cucharadas soperas de aceite de girasol Mezcla bien que se derita por completo y opcional le añades unas gotas de colorante blanco en gel Sumerge los conos de helado pastel en el chocolate blanco deretido Sumérgelos uno por uno y los vuelves a colocar en el soporte de caja de zapatos Sumerge los cuatro dices Menos de gasol Sonidos de gasol Ayúdjan Trabajo la campanita para no perderte ninguna de las recetas Y, por lo tanto, la tercera parte de tus padres Semergelos uno por uno y los vuelves a poner en el suporte de agua Y, por lo tanto, la tercera parte de un galación Toma 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 Para formar las piruletas o cake pops, baña una de las puntas del palito en el chocolate deretido y clavas el palo dentro de la bola Ahora si llevamos a la nevera los helados y las bolitas por 20 minutos Tiñe el chocolate sobrado en varios colores y primero bañas las piruletas Las decoras con sprinkles de colores, les añades una bolita de azúcar arriba y las colocas en el soporte de corcho para que sequen Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias Déjame un comentario de que país ves mi tutorial Comparte esta receta con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca Decora los helados con el mismo chocolate sobrante, lo pasas a unas mangas pasteleras y decoras a tu gusto Muchas gracias por tu apoyo, sé feliz, cuídate y hasta pronto